El presidente municipal de Tecate, Darío Benítez, anunció una inversión privada superior a los 145 millones de dólares para la construcción del parque industrial La Herradura Norte en la ciudad, el cual generará más de 3.900 empleos de manera directa. La Herradura Norte será un parque industrial sustentable de 43 hectáreas que se coincidirá en tres etapas y se espera que su proceso de finalización tome cuatro años. Contará con espacios de naves clase A para atraer a empresas que busquen aprovechar el reordenamiento de las cadenas de suministro global a través del Nearsharing. Durante la etapa de construcción, el proyecto generará 3.900 empleos directos y más de 4.900 empleos indirectos. La inversión será realizada por inversionistas privados liderados por el desarrollador Grupo La Mesa. Como parte del diálogo con los inversionistas, el alcalde los culminó a ser observantes de la reglamentación vigente y ejecutar un proyecto que promueva el bienestar de la población a través de la donación de espacios verdes, estancia infantil y equipamiento urbano. Informando para CNR Televisión, Lilia Velásquez.